hola hola mi gente querida que tal les va para los que no me conocen yo soy caro para los que me conocen hola de nuevo espero que estén bien por ahí en el vídeo de hoy vamos a charlar un poco sobre mi cursada de infectología en el hospital santa barabra como saben yo cursé esa materia ahora en el verano de 2024 fue de mis últimas materias ya que me estoy a recibir estoy cursando mi última materia ahora que es cirugía y bueno nada en el vídeo de hoy voy a contar un poco sobre la cursada en el santa barabra cómo fue la materia de donde yo estudié cómo yo preparé el final cómo fue mi final y otras cositas más si tienen alguna duda ya saben pueden dejar en los comentarios es la única materia que yo cursé en ese hospital así que por ahí no voy a saber explicar sobre otras materias de ese hospital pero nada de infecto que cursé ahí sí y bueno si les gusta el vídeo de general y suscribanse al canal acá hay un montón de vídeos de otras cortitas de la uv h también sobre la uv h el milsten que es mi h y bueno sobre diferentes maderas del ciclo biomédico en la carrera y también otros temas de la carrera de medicina de agua ahora sí vamos a hablar de bueno arrancando por lo primero porque yo cursé el efecto en el santa barabra bueno yo en realidad tenía esa materia asignada por mi carril en el milsten pero cuando yo arranqué la materia en la primera semana básicamente ya la dejé porque nada la cortita en el milsten era muy desordenada nosotros no tenemos mitad de las clases que tenemos que tener era como que los del servicio no nos daban cosas para leer pero no daban las clases en el examen nosotros habíamos escuchado que tomaban cosas que no daban así que nada yo la verdad que no me estaba gustando como se estaban manejando la cursada entonces la dejé de ir de baja directamente y esperé para usarla en verano ahora de 2024 entonces en verano abrió infectología en el santa barabra había dos cursadas una en enero y una en febrero así quedado yo en diciembre de 2023 me escribí en la cursada de enero porque a mí en ese momento de diciembre me faltaban tres materias para recibirme que era efecto oftalmo y cirugías ahora estoy cursando cirugía que es mi última pero bueno me faltaban efecto y oftalmo que yo las quería hacer en verano así que prefería hacer efecto en enero y hacer oftalmo en febrero pedir inclusión en otra en otra cursada pero bueno nada tema para otro vídeo entonces yo pedí yo pedí esa materia por sistema en enero y me la asignaron así que bueno la cursada arrancó el 8 de enero de 2024 y fue una cursada de un mes porque infecto es una cruzada un mes así que yo estuve cursando desde el 8 de enero hasta el 2 de febrero cosas de características digamos de esa cursada lo primero es que la cursada es semi presencial entonces nosotros teníamos las cuatro semanas de cursada pero en realidad las clases eran virtuales con un doctor súper capo la verdad que el chabón re inteligente nos daba clases virtuales porque él estaba en españa haciendo una maestría así que nada nosotros teníamos las clases virtuales con él no eran todos los días de la semana las clases se distribuían entre los martes y los jueves así que casi siempre tenemos a la tarde clases los martes los miércoles y los jueves y en la semana en algún día de la semana nosotros teníamos prácticos el secretario nos dividió en cinco grupos cada uno se agotaba en el día que quería pero en cinco grupos un grupo por cada día de la semana y teníamos un práctico por semana entonces de las cuatro semanas de cursada tuvimos tres semanas de práctico eran tres prácticos obligatorios así que una vez por semana teníamos que ir al hospital presencialmente para tenerse práctico y básicamente en el práctico veíamos pacientes no solamente veíamos pacientes de infecto pero también vimos pacientes con patologías de medicina interna y después había un doctor que discutía un poco de las patologías con nosotros pero de vuelta no solamente veíamos en efecto sino que también muchas veces veíamos pacientes con patologías de interna como insuficiencia cardíaca y el doctor terminaba discutiendo eso también con nosotros así que no era solamente un práctico infecto era medio que un práctico global digamos que no era no terminaba siendo solo infecto por ahí podíamos ver cosas de otras materias también y bueno después discutíamos en lo que habíamos visto con los doctores hubo prácticos que eran más acortados entonces donde el horario de los prácticos era de mediodía hasta las cinco de la tarde hubo un día que nosotros salimos a las cuatro de la tarde así que tuvimos casi toda la tarde pero hubo otro día que salimos a las dos y media así que nada variaba mucho el horario que nosotros estábamos en el hospital pero era una vez por semana y a lo largo de tres semanas tres semanas consecutivas así que la primera la segunda y la tercera semana de cursada nosotros tenemos esos prácticos no se podía faltar los prácticos sino uno se quedaba libre era obligatorio y también era obligatoria la asistencia a las clases así que nosotros tenemos que tener 80% de asistencia a las clases virtuales o sea de las clases esas que teníamos con el doctor por semana el secretario entraba y tomaba lista nosotros nunca lo vimos tomar lista pero nada supuestamente él siempre estaba en los vídeos así que entendíamos que él tomaba lista mirando quién estaba en el zoom y bueno había una lista con el nombre de todos los alumnos así que él nos pedía para entrar con el número digamos nuestro número en la lista y nuestros apellidos así él ya nos identificaba más fácil para tomar la lista y básicamente así fue la cursada así se manejó sería presencial nosotros tenemos las clases virtuales y los prácticos presenciales de dónde yo estudié en esa cursada el doctor que nos daba de las clases siempre pasaba de los powers y nosotros también teníamos un campus ahí el del campus FMED había tipo el curso ahí de infecto de Santa Barbara cargado en el campus nosotros nos anotamos en el principio y bueno nada en ese mismo campus ya estaban subidas casi todas las diapos que habían utilizado en las cursadas pandémicas así que casi todas las diapos ya estaban ahí y algunas otras que el doctor las modificaba las volvía a subir o nos pasaba por whatsapp y bueno básicamente nosotros estudiamos directamente de las diapos yo utilicé también un apunte que era un apunte del muris que no era específicamente de Santa Barbara pero a mí me gusta siempre tener algo para complementar pero la verdad que no iba a leer un libro entero de infecto así que yo agarré el apunte de muris que era un apunte nuevo que estaba bastante completo que tenía doscientos y picos de páginas y bueno yo siempre miraba la clase del doctor hacía mi propio resumen después sumaba con alguna info de la diapos que yo no había copiado en el momento y leía el apunte de muris a ver si había algo que yo podía sumar entonces así fui estudiando la materia en la primera semana de cursado esa semana yo no estudié nada la verdad que solo acompañé las clases pero a partir de la segunda semana así ya empecé a estudiar por el tema del final y bueno nada fui preparando la segunda semana la tercera semana y más o menos al final de la tercera semana yo ya tenía todos los resúmenes hechos y bueno ya empecé a repasar digamos los speech el final era choice y nos habían dicho de cursadas anteriores que el doctor siempre tomaba preguntas del examen MIR del examen de residencia de España el doctor en las clases decía yo hago las preguntas así que tranquilos que yo tomo lo que yo doy en realidad eso se cumplió parcialmente digamos si es verdad que el doctor tomó lo que él daba entonces no hubo ningún tema digamos que él no dio que entró en sí así que estuvo acorde el final con la cruzada pero las preguntas en sí no las armaba él él las sacaba del MIR entonces nosotros utilizamos el libro ese libro gordo que se dice del MIR para estudiar y nada estuvo buenísimo porque las preguntas salían de ahí entonces ya te daba como la digamos ya te ha ayudado a entender cómo es que el MIR te pregunta si vos no entendías la pregunta de ese libro por ejemplo ya te daba la correcta al choice y por qué era esa la correcta entonces también te ayudaba a pensar cuando vos te equivocabas y nada tipo en la última semana yo hice choices y el MIR no los hice antes porque la verdad que a mí me parecía tipo al pedo entre comillas hacer choices antes y yo no había terminado de repasar la materia así que en las primeras semanas traté de estudiar y ya más o menos en el final de la tercera semana empecé a hacer dos choices entonces a medida que yo iba tipo en ese por ejemplo fin de semana antes del examen yo estudiaba un tema lo repasaba y ahí hacía las preguntas del MIR iba haciendo eso con todos los temas hasta que yo terminé de repasar todo tipo el... ponene... el... no sé miércoles y el examen era un viernes entonces yo terminé de repasar todo miércoles y ya el miércoles hice choices de todo digamos y después el jueves lo mismo repasar toda la teoría del nuevo más choices y bueno después fui a rentir el viernes el examen ya les comenté las preguntas salieron del examen MIR así que el examen estuvo acorde a las clases y a lo que el doctor decía que iba a tomar obviamente que las preguntas del MIR son preguntas más difíciles de que de otros exámenes choices por ahí normales que rendimos en la carrera así que hay que estudiar un poco más o prestar un poco más de atención en las preguntas del MIR porque son tramposas pero bueno nada la gente que estuvo practicando les fue bien en mi final no hubo nadie que desaprobó todos fuimos a... todos aprobamos directo en el principio de la cursada el docente había dicho que si a uno se sacaba un 4 o 5 iba a ahorrar el complementario pero en mi cursada todos se sacaron más de 6 así que nada y fue ahora el complementario y en el examen eran 20 preguntas todas sacadas del MIR el doctor nos había dicho que iba a ser 40 pero al final fueron 20 preguntas todas sacadas del MIR hubo dos que tenían una grilla digamos que no estaba acorde a lo que él había dado en clase pero él después las corregió así que nada estuvo acorde el examen nosotros lo rendimos en el último día de la cursada a la tarde lo rendimos en facultad de medicina no en el hospital así que fuimos ahí a FEMED a rendir y bueno nada a mí particularmente Infecto no es una cortita que me interese no es una cortita que me guste la verdad que a mí no me gustó micro no me gustó Infecto en fin temas de bichos no me gusta pero tampoco estuvo mal la cursada o sea para mí las clases teóricas fueron muy buenas los prácticos en sí yo no los aproveché tanto porque no sé como yo les comenté no eran prácticos solamente Infecto por ahí tipo a veces nosotros veíamos mucho más de medicina interna que de Infecto así que la verdad que para mí los prácticos estuvieron medio me pero la cursada en sí las clases teóricas los docentes eran muy buenas porque él era muy como muy agachista entonces te explicaba las cosas desde el principio te daba las características de las cosas te explicaba bien y tomaba las cosas importantes porque en Infecto por ejemplo hay un montón de temas que se pueden tomar en el mundo y se toman 60 millones de cosas y en el Santa Barbara no el docente decía yo tomo lo que doy y hasta acá llegamos así que nada la verdad que estuvo bueno en ese aspecto y a mí me gustaron mucho las clases virtuales la recomiendo ahí sí es una cursada tranquila tiene que practicar choices para el final y practicar del MIR pero bueno si vienen al día con la cursada vienen las clases del doctor y practican choices del MIR no creo que vayan a tener ninguna dificultad en el final bueno hasta acá llegamos con el vídeo de hoy espero que les haya ayudado el vídeo si tienen alguna duda de la cursada de algo que yo no haya hablado pueden dejar en los comentarios si quieren preguntar también dudas de otras cortitas pueden dejar en los comentarios también yo estoy tratando en esa recta final digamos ahora que estoy pasando la última materia estoy tratando de por lo menos intentar una vez por semana grabar un vídeo de las cortitas que todavía no subí acá en el canal para ir subiéndolas hasta que me reciba después voy a grabar el vídeo también sobre la última materia les voy a traer un vídeo de mi recibida en fin estamos por acá con el corazón a mil con la recibida muy feliz y también muy nerviosa pero bueno nada si quieren algún vídeo de alguna cortita que yo por ahí no grabé todavía dejen en los comentarios las sugestiones y bueno espero que les vaya súper bien la cursada yo vi que abrió una cursada ahora de Infection de Santa Parabra para abrir de 2024 así que nada anímense anótense porque es bastante tranquila la cursada ahí y bueno nada un beso y hasta el próximo vídeo